Nos encontramos con el director del documental Perseguidos por su Fe. Quisiéramos preguntarle, en primer lugar, ¿qué fue lo que llamó la atención de usted en realizar este tipo de documental? Bueno, el tema me parecía un tema terrible, doloroso, y bueno, como cineasta me parecía que era una historia que tenía que contar. Así que emprendí la búsqueda de la información, en aquel momento no había tanta, porque empezamos a trabajar en el guión desde el 2010, y la información sobre la persecución en el mundo era muy escasa, los medios de comunicación no hablaban mucho del tema. Entonces, buscar información veraz fue complicado. Para tal fin, me dirigí a la Fundación Ayuda de la Iglesia Necesitada, que está en Alemania, y ahí había bastante información, pero no en los medios de comunicación, y eso era lo que me llamaba la atención. Por eso decidí hacer esta película, no solamente por una cuestión de conciencia y fe, sino también por una cuestión moral, humana. Y emprendí esta película porque me parecía válido contar esta historia. ¿Ya cuáles son las experiencias, Diego, brevemente, de haber recorrido todos estos países y tipos de persecución religiosa tan distintos? Sí, sí, muy cierto, son muy distintos. En Egipto es una forma, en Irak es otra forma, en Siria es otra forma, en Nigeria es una persecución incluso más violenta. Pero mira, no solamente son los cristianos, son otras minorías religiosas, étnicas. Los coptos en Egipto la han pasado muy mal, los cristianos coptos. En fin, sí, sí, como te decía, la cifra de la persecución en el mundo alcanza a más de 200 millones de personas. Eso me parece terrible, ¿eh? Terrible. De esos 200 millones de personas, ¿cuánta gente ha fallecido o ha perdido la vida? Yo, la verdad, lo ignoro. Esos datos son prácticamente desconocidos. Mira, mueren por la fe, pero diría Máximo Introvini, uno de los gran teólogos de la religión, son asesinados por la fe. Son mártires, sí, por supuesto. Pero son asesinatos, finalmente, ¿no? Por el hecho de creer en algo. Sí, efectivamente, en cada país la persecución se vive de diferente manera. En México, todavía no llegamos a esos niveles, pero se va dando de baja intensidad en México. Hay una persecución, digamos, hay un laicismo agresivo, ¿no? Que parecería que ser católico, cristiano, molesta, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía no llegamos a los índices de Irak, Siria, Egipto, donde la gente muere por la fe. Al recorrer todos estos países, en la conferencia se mencionaron 13. ¿Usted personalmente sufrió algún tipo de riesgo? ¿Contaba, por ejemplo, la experiencia en China? No, gracias a Dios. No, 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 gracias a Dios. Sí, me costó mucho trabajo levantar las imágenes de China, pero no, no, no. Creo que hasta esto los chinos me trataron bien, la verdad. China es una gran nación, por supuesto. Yo simplemente estoy viendo el tema de libertad religiosa. No, sí existía esa posibilidad, ¿sabes? Pero no la tuve. Sin embargo, les quiero informar, bueno, no lo dije en los medios, pero se les estoy dando realmente una primicia a ustedes. Vamos a armar una serie, digamos una serie que inclua de 8 a 13 capítulos, donde incluiremos otras cuestiones que ya han superado incluso esta película. La realidad que está viviéndose hoy en Europa, por ejemplo. Y estaremos en Irak, en Siria, en Íbano, el próximo año, por enero. Y espero que todo bien, ¿eh? ¿Quiénes lo acompañaron en esta aventura? Bueno, Juan Manuel Márquez, evidentemente, en la cuestión económica, él nos financió esta película. Era un proyecto muy complicado de apoyar con dinero, nadie le entraba. Y, por supuesto, están mis productores, Daniel Sánchez Caballero, el funcionamiento en la producción, el diseño de audio. Está Norma Rodríguez Macías como productora también. Y mi hermana Diana Vázquez Maqueda, que recorrió conmigo a Europa, que es la traductora e intérprete de todos estos idiomas que se ven a la película, que básicamente es italiano e inglés. Y finalmente, hay una participación del vocero, bueno, en ese entonces vocero de La Santa Sede, Federico Lombardi, que ha dejado el cargo. Entonces, además de comentar un poco su participación, considero que podría ser como una parte del legado de esta comunicación social de La Santa Sede. Sí, sí, bueno, el padre Lombardi es un encanto, la verdad, es un amigo personal, pero sobre todo que nos ha dado una entrevista en un momento de transición, ¿no? Donde el Papa Francisco llegaba y el Papa Benedicto se iba. Entonces, el Papa Benedicto se iba y justo dejaba el Año de la Fe. Entonces, nosotros empezamos a rodar una película de la Fe en el Año de la Fe. Y en ese inter nos encontramos con un nuevo Papa, ¿no? Que fue el Papa Francisco, que soy el Papa Francisco Santidad. Y nos ha dado una entrevista enorme y invaluable, la verdad. Bueno, ahora se va, ¿no? Pero nos ha dejado este legado, este legado y esta participación de la película y le ha gustado. ¿Graban la película en el Año de la Fe y se estrena en el Año de la Misericordia? Sí, sí, eso es lo que yo le decía a los medios. Entonces, alrededor de la película hay cosas maravillosas. De no tener dinero para realizarla hasta empezar el Año de la Fe y el Año de la Misericordia terminarla prácticamente, ¿no? Eso es algo que ha rodeado la película, ¿sabes? Y de verdad ha sido complicado llevar a foros esta película por el tema. Porque a pesar de que una película que habla de religión es una película laica, ¿no? Pero con mucho respeto, ¿no? Yo soy un católico y mi acercamiento hacia Dios es profundo. Pero tengo respeto por todas las religiones. Eso es fundamental en esta película. Es fundamental. ¿Y qué necesitamos? Pues de ustedes, de los medios, de las redes, para poder llegar al gran público, ¿no? Porque uno tiene muchas ganas, pero sin la ayuda de ustedes, pues no lo vamos a lograr. La película simplemente plantea el tema de la tolerancia, ¿no? La intolerancia recorre el mundo hoy en día de manera terrible. Esta película manda un mensaje de paz, de conciliación y un diálogo interreligioso entre todas las confesiones del mundo. La película manda un mensaje de paz, de conciliación y un diálogo interreligioso entre todas las encuestas y las relaciones del mundo.